La Cámara de la Ciudad de la Cámara La dulce de la naturaleza de la naturaleza. En el año 2014, yo nací en Marataki. Estavia has helped us, my husband and I. The money we get from Estavia is the one that we use to educate our son. Pesa Estavia, himenisaidia sana. Kwa sababu nasomesha watato, nimejenga nyumba nae. Nimejaribu sana kuhogia na nibasi wangu kuchu ya Estavia. Hiri wajaribu wata wapaande Estavia, wapate kile napata. Wajisaidia vile najisaidia. Ni kulare jobkaya na neki wordno nae! Pesop Rustoy's Huqijas Pesop Rustoy's ctions Ya Exactly